Ney, no, ney, no, no, ney, no, na, y no Con las gotas de la lluvia que caen Y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera Y en la calle no hay nadie Y el agua por los bordillos de la acera de tu calle Y son cositas tan pequeñas, pero a mi me sabe cantar Y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales De ese vaso que tú bebes que se mueve Cuando sabes que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave Y que parece que lo ves allá, mi mesa ve tan grande Y si yo suelo caminar sobre el brazo ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un super bar, es que me gusta la mía Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y la cosa más chiquitita ¡Ay! Ney, no, ney, no, na, no, ney, no, na, y no Y el ambiente de un malas copas con mi amigo Y es un vámonos pa' allá y espérate que te sigo Y es la puerta de tu casa donde yo te doy los besos Y es esa cara tan rara que pone mi amigo en negro Y es el humo de un cigarro y el efecto de un pistillo Y lo bien que yo me siento cuando me encuentro contigo Y es el aire que respiro los paisajes que yo veo Y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento Y si yo suelo caminar sobre el brazo ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un super bar, es que me gusta la vida Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y es la cosa más chiquitita ¡Ay! Ney, no, ney, no, na, no, ney, no, na, y no Ven pa' acá pa' mi verita que te voy a decir una cosa Que me gustaría comerte y esa carita de rosa Y que yo soy muy flambequito Y que me gusta el cachondeo Y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero Y si yo suelo caminar sobre el brazo ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un super bar, es que me gusta la vida Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas Si yo suelo caminar sobre el brazo ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un super bar, es que me gusta la vida Te gusta saborear las cosas más pequeñitas Y la cosa más pequeñita La cosa más pequeñita La cosa más chiquitita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy! ¡Ney, no, ney, no, na! ¡No, ney, no, na, ay, no!